Y en este caso, una muy buena noticia que recibimos de parte de la gente del Ministerio, de la ANV, de parte de RISO, de Arquitectura, la aprobación del ingreso de la totalidad de los cooperativistas, o sea, las 30 viviendas, que primariamente se había pedido por una ampliación por el tema de compañeros que tenían vencimientos de contrato y esas cosas, pero llegó la buena noticia que es la totalidad de la cooperativa. Correcto. En el marco de toda esta situación bastante complicada y que en el caso de estas viviendas en particular se ha ido demorando, ¿por qué razones? Porque estamos desde diciembre prácticamente a la espera de una fecha. Lo que pasa es que ha sido, va de la mano de todo, en algunos casos demoras por nosotros, por inexperiencia, se han corrido los plazos, con el tema de hoces, llenamiento, esas cosas lleva su protocolo, también se suman cosas, anomalías que faltaban, requerimientos que hubieran completado y un poco también el cansancio de nosotros mismos de venir tanto tiempo a obra. En esta fecha estamos cumpliendo tres años de obra y la verdad que se ha ido un poquito pesado y largo y se suman las cosas. ¿Cuántas eran? En el momento teníamos... sí, el 10%. Entró una compañera, primero hará unos 15-20 días atrás, ahora tenemos el fin de semana autorizado, luego los plazos. Y finalmente hoy llegó, no sé, la respuesta al pedido que viene. La buena noticia, sí, bueno, todos los plazos. Lo que va a hacer es que, ¿se duro a ver las situaciones, o sea, si en otro paso y con otro ánimo, porque estamos también en un momento participando? Seguro, sí, por supuesto, digo, en su momento le haremos llegar la correspondiente invitación como siempre, y le agradezco nuevamente la colaboración como siempre. Y sí, uno de los requisitos básicos que tenemos en el tema de la mudanza, coordinar que sean dos o tres familias por día para que no haya aglomeración de gente.